Este es un artículo que yo no voy a presentar, ¿eh? Saldrían premiendo porque ya lo hace muy bien, además es mucho más guapa que yo y tiene mucho más pelo incluso. Acabamos de escuchar el Paso Doble, ese lindo de la Casa de Álvaro, Fibra Faro, que siempre veníamos por costumbre iniciando cualquier, sobre todo, el Fertamen de Conciencia Española, comenzarlo con este himno que en su día escribió Juan Luis Molina Granero y que puso música Rafael Castro, que está por aquí, ahí está, un aplauso para ellos. A San Luis Altacielo y a Rafael aquí. Como decía muchas noches, que abríamos el telón, no el teatro de Arsí, sino allí en nuestra sede y cualquier evento que mereciera la pena. Juan Luis Molina Granero que escribió la letra de este himno y ha sido unas 80 himnos de distintas entidades de Peñas de Málaga, incluido el de la Federación Balaguenia de Peñas. Pues Juan Luis, que en su día le dimos todos los reconocimientos, creo que debería que merece, pero siempre está bien y se le tenga presente, de hecho aquí siempre está, está también en el salón de nuestra casa de Adora y siempre en el recuerdo de todos. Y hay aquí también con nosotros una persona, un compositor y poeta como es mi amigo Tomás Chacopino, que creo que está por aquí. Hola Tomás. Un aplauso para Tomás Chacopino. Y además, y entre otras cosas, estuvo ya en el primer jurado. En el año 1991 ya formaba parte de ese jurado del primer certamen de canciones españolas. Era mi amigo Luis Juan Luis y hoy me ha pedido que sea yo el encargado de leer un poema que él ha dedicado a Juan Luis Molina Granero. Y dice así, como Molina Granero y de nombre Juan Luis, en tu largo y de venir, con tus besos siempre puestas, yo andando por tu mismo camino, un buen día te conocí. Hombre de mirada ausente, como si en todo su entorno soportases el presente pasando de casi todo y viviendo día tras día, cosechando una amistad con casi toda la gente que sabía conversar de forma pura y latente. Con el canto de tu pluma le cantabas a la boca, a las cosas de la vida, a los campos, a los ríos, a ese tierra de estrellas que te han llevado hasta allí, a las cosas tan divinas que yo sé que desde el cielo seguro que tanto adoras el arte, la belleza, el tronío, el embujo y el enorme poderío de la canción española. ¿Por dónde andas, Juan Luis? Que por mucho que te busco, en la tierra no te encuentro, seguro que te has sido junto a los grandes maestros, que con sus brazos abiertos, te esperaban muy contentos cuando vieron que venías camino del universo. Si ya estás con Juan Ramón, con los hermanos Machado, con Lorca, con Benavente, con Quintero o Rafael de León, como en medio de tu suerte, quédate siempre con ellos, sabadeando musa y poesía y ese arte sin igual que brota de esos maestros. Enseñame ese libreto de las cosas que te envías. No te sientas inferior ante tales personajes, porque ellos, al igual que tú, lucharon día tras día para alcanzar en la vida ese tan lindo vacante. Caminas por un sendero donde no existen cargales, ni espinos, ni hoyo, ni tiranilla. Por donde tú vas ahora, seguro que encontrarás ese camino sincero, de paz, respeto y cordialidad que este mundo tanto añora. Todavía yo recuerdo cómo te faltaba tiempo para hacer todas tus cosas. Entonces, tenías tanta ansiedad en poderla realizar, que a veces hasta parecía que anunciaban la premura de tu inmensurable partida. Un impulso incontrolable de volar hacia los cielos. Quisiste de un solo sorbo beberte todos los tiempos, dejándonos de esta vida solos con tu recuerdo. Amigo Juan Luis, estarás viendo que desde aquí, seguimos con nuestros versos, día a día y hora a hora, dándole vida y sentido a la copla, a nuestras propias canciones, a ese arte magistral que a ti tanto te gustaba, como es la canción española. Juan Luis Molina Granero, por mucho que yo me esfuerzo, no consigo plasmar, con mi torpe y rada pluma, ni con mis propios sentimientos, el vacío tan grande y lastimero, a este amigo que se ha ido y que nunca volverá. Y ahora, con este llanto postrero, me queda solo un recuerdo guardado dentro de mí. Yo jamás podré olvidar aquel día patentero que embriagamos con la copla y caminando los dos por el sendero de rimas que marcaban nuestros versos, tuve el enorme placer de llegar a conocer a ese amigo que tanto echo de menos. Aunque sé que estás en la gloria, siempre voy a recordar a un empedernido poeta que embriagado con la poesía, paseó por esta vida su talante tan sintero. Su nombre fue Juan Luis, pero todos lo recordamos como Molina Granero. ¿Qué más?